Música Hoy me he despertado y he dicho hoy es el día Hoy realmente es el día Llevo mucho tiempo pensando en mandarlo todo a la... Y es lo que acabo de hacer hoy O sea, según me he despertado he dicho tal cual Estoy hasta aquí de Instagram, me cansé He dicho no a la superficialidad No a hacer cosas que no me representan Que no sé yo, o sea, me ven mucho las tetas Un momentito, por favor Me voy a recoger el pelo Es que yo me he cansado ya de hacer poses así De todos súper pensados ¿Qué coño es eso? Es que os voy a enseñar dónde está mi móvil Vale, ya he vuelto Yo quiero que me digáis si realmente os sirve de algo esto Espera que no lo pilla bien la cámara O sea, este soy yo La foto sale muy bonita Salgo muy bien, todo lo que tú quieras Y está bien editada Pero realmente esto que te aporta O sea, yo salgo muy bien en la foto Pero a ti cómo te hace crecer esto Cómo te ayuda en tu vida De nada, para nada Os invito a que no veáis ninguna de mis fotos anteriores Yo respeto muchísimo a la gente que se dedica a Instagram O a las redes sociales con el tema de entretenimiento Porque yo a ratos lo consumo Pero si estás todo el día consumiendo entretenimiento No vas hacia ningún sitio Ese es la clave, ese es el tema Yo me considero a día de hoy súper exitoso De verdad, dirás Bueno, a ver, yo tampoco te veo millonario Ni que tengas empresas por ahí Ni nada del estilo Pero es que estamos muy confundidos Evidentemente tener mucho dinero está genial Pero si detrás de todo eso no hay un avance Un crecimiento personal ¿Para qué? ¿Para qué? Da igual que tengas mucho dinero O que tengas poco Que al final todos nos acabamos fijando En lo que piensan los demás de nosotros Le damos demasiada fuerza a nuestros miedos A nuestros prejuicios Y nos cortamos O sea, hasta el día de hoy A partir de este vídeo Yo ya dejo todo eso atrás Y lo estoy declarando Públicamente Que lo dejo atrás Total Por fin Porque desde hace seis meses he estado viviendo experiencias Que algunas de ellas las tienes aquí en mi canal de YouTube Te recomiendo que le eches un vistazo Y todo eso ha sido por tomar decisiones En las que no todo el mundo me apoyaba Decisiones de tú estás loco Eso de qué te va a servir Lo como tal Bla 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 Al fin y al cabo es sentirse a gusto con uno mismo Y sentirse realizado ¿Cómo me veo dentro de diez años? ¿Lo que hago a día de hoy realmente me hace feliz? ¿O hay algún factor que no me guste para nada Y que me esté amargando? Y luego la pregunta más importante Para mí de todas Y es ¿Quién soy? Yo me he dado cuenta de que no sabía quién era Que en realidad no nos hacemos las preguntas correctas Y ahí es donde está la clave de todo Me voy a dejar la mano morada A partir de hoy En las redes sociales voy a subir contenido Que crea que te aporta valor de verdad Solo voy a decir cosas que yo haya experimentado antes No voy de entendido de la vida ni de mejor que tú Voy a ser sincero Voy a ser yo Voy a ser natural Ya lo veréis Entonces Este es mi Instagram Sígueme aquí para ver mi día a día en Sydney En Australia Que es donde estoy viviendo ahora Y como no sé cuándo voy a subir mi siguiente vídeo a YouTube Porque ahora me voy de viaje Un viaje que ya subiré Porque va a estar guay Suscríbete a mi canal Dale un simbolito de una campanita Que te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo Yo todo en lo que pueda ayudar Aquí estoy Muchísimas gracias por estar ahí Y que tengáis la mejor semana posible Gracias, chao Chau Chau